Prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que mis teles han llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina